¿Sientes que evitas tareas y las dejas para más tarde? ¿No puedes concentrarte en tu objetivo y parar de mirar las redes sociales? Pues entonces estate atento, porque en este vídeo te voy a explicar la razón por la que procrastinamos y cómo evitar que esto ocurra. Procrastinar describe la acción de posponer una o varias tareas hasta que inevitablemente no tengamos otra opción más que hacerlas. Esto crea bastante ansiedad y tensión, que nos hacen sentir aún peor por no haber realizado dichas tareas, lo cual puede llevarnos a un ciclo de frustración y poca productividad. Un ejemplo clásico es cuando tenemos varias semanas para estudiar para un examen, pero esperamos hasta el último día antes del examen, evitando la tarea y poniendo excusas de por qué no la hemos realizado. Esto reduce el rendimiento y la probabilidad del éxito, ya que no estamos aprovechando el tiempo correctamente. En League of Legends u otros videojuegos donde queramos mejorar, también se aprecia este caso, con muchísimos jugadores evitando constantemente practicar y analizar sus repeticiones de cada partida, ya que es una tarea aburrida para muchos. ¿Pero por qué hacemos esto y qué podemos hacer para remediarlo? Investigando la evidencia científica, encontré varias teorías respecto a qué comportamientos están asociados a la procrastinación y cuáles están relacionados con lo contrario, la productividad. En el siguiente estudio se analizó cómo diferentes mentalidades se correlacionan con la procrastinación. Tras analizar a 200 estudiantes, descubrieron que los que atribuían su éxito a factores internos tuvieron una correlación negativa con la procrastinación, y aquellos que atribuían su fracaso a factores externos tuvieron una correlación positiva con la procrastinación. Es decir, las personas que visualizan la razón de su éxito como algo sobre lo que han tenido el control, gracias a su habilidad y inteligencia, tienen una menor probabilidad de procrastinar. Mientras que las personas que por otro lado atribuyen los factores externos a la razón de su fracaso, tienen una probabilidad de procrastinar mucho mayor. Este ejemplo es muy común en el LoL, donde un jugador atribuye su fracaso a su equipo, a los trolls y a FKs, o a problemas de conexión, factores sobre los que no se tiene ningún tipo de control. Este jugador acabará procrastinando, ya que centrarse en esos factores le hará perder mucha motivación y energía, mientras que un jugador que atribuye sus resultados solamente a su propia habilidad, se sentirá con mucho más control sobre la situación y por lo cual tendrá más motivación y la probabilidad de que este procrastine será mucho menor. Ahora os quiero hablar de diferentes estrategias y cómo están relacionadas con la procrastinación. En el siguiente estudio analizaron qué comportamientos fueron asociados a la procrastinación y cuáles a la productividad. Lo primero que mencionan es la autorregulación y cómo ésta afecta a la productividad. La autorregulación consiste en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para lograr nuestros objetivos. Una de las consecuencias de no poseer una buena habilidad de autorregulación es que podemos ser víctimas de lo que se conoce en la psicología como descuento por demora. Una medida de impulsividad que describe cómo una persona descarta o reemplaza tareas que producirán satisfacción en el futuro, como por ejemplo llegar a una nueva liga, por tareas que producirán satisfacción inmediata, como por ejemplo mirar el teléfono móvil. Esto causará que procrastinemos y por lo tanto no trabajemos en nuestros objetivos. Por ello os recomiendo que seáis conscientes de vuestra habilidad de autorregulación. Y si queréis mejorarla, os animo a empezar a meditar, ya que esto os ayudará a controlar mejor vuestras emociones y pensamientos. Y estad atentos porque en mi siguiente vídeo haré una guía completa sobre cómo meditar. Los investigadores del estudio también encontraron correlaciones con la habilidad de organización, la orientación al objetivo y la habilidad metacognitiva. A peor organización, más procrastinación. Es importante tener una estructura y un plan de acción. Esto hará más fácil el completar la tarea, lo que resultará en menos procrastinación. A mejores estrategias orientadas al objetivo, menos procrastinación. Definir el objetivo con claridad y utilizar una mentalidad adecuada nos ayudará a procrastinar menos. A mejores habilidades cognitivas y metacognitivas, menos procrastinación. Las habilidades cognitivas son aquellas que nos permiten razonar y las habilidades metacognitivas son las que nos permiten razonar sobre el razonamiento. Es decir, evaluar si nuestro razonamiento es correcto o si necesita mejora. Dicho de otro modo, desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento que utilizamos. Otra correlación que se vio que influye negativamente en la procrastinación es el self-handicapping. El self-handicapping, o boicotearse a uno mismo, consiste en crear diferentes motivos, ya sean reales o imaginarios, que dificulten la finalización del objetivo, permitiendo a los individuos desviar el motivo por el cual han obtenido un bajo rendimiento. Básicamente se trata de ponernos obstáculos a nosotros mismos para que se nos haga más difícil completar la tarea. Os sorprendería lo común que es esto en gente que procrastina, ya que, aunque parezca ilógica, es una técnica que utilizan las personas para mantener la autoestima alta, a pesar de experimentar el fracaso. Un ejemplo claro es cuando decidimos no estudiar para un examen, porque pensamos que vamos a suspender igualmente. Esto también se utiliza como mecanismo de defensa para explicar el fracaso a nuestros compañeros. Ey, ¿y esa nota? Es que no estudié. Es más fácil de aceptar eso que estudié pero suspendido igualmente. Esto causa que busquemos evitar el fracaso, en vez de aceptar el cometer errores, lo cual lleva a un comportamiento que también está asociado con la procrastinación. Por eso debemos ser conscientes, ya que muchas veces podremos estar haciéndonos self-handicapping sin darnos cuenta. Te recomiendo sentarte a pensar cuál de estas razones te puede estar llevando a la procrastinación. Y si necesitas entrar en más detalle, puedes preguntar en mi servidor de Discord, donde estaré encantado de ayudarte. Soy Blink y espero que el vídeo te haya sido útil.